Música Ule nuwe di, al mar ganoni, kemi ibaginei noni Anger mar na maisa, vela itos mala, huergu mala, huergu mala azuna Música Ule nuwe di, al mar ganoni, kemi ibaginei noni Ule ni baliti, igar nuwe duke, huergu mala, huergu mala azuna Huergu mala, huergu mala azuna Huergu mala, huergu mala azuna